Alargar nunca, que se va a quedar a vivir ahí en ese manicomio para siempre. Bueno, bueno. Y voy a tener que criar a mi hijo sola. Y encima Amanda, que no va a estar. ¿En qué sentido? ¿Cómo que no va a estar? ¿De qué estamos hablando? ¿Que se va? ¿Qué muda? Amanda se va a morir, Metina. ¡Irma! ¿Cómo tengo que decirle que no repita las cosas? ¿Pero es cierto eso? Amanda, ¿y de cuándo lo sabe? De hace uno a diez. ¿Pero qué es lo que tiene que se va a morir? Tengo leucemia. ¡Ay, Dios mío! ¡Tanque lo tiró! Con tanto desgraciado, dando vuelta, tanta vida al juez, que se la viene a agarrar con usted a que te tiro, ¿eh? Pero... Tengo miedo, Metina. No me gustaría irme sin tener a mis hijos al lado, ¿sabes? No, no hable así. No hable así. No hable así, Amanda. No, no. Hay tanto por hacer todavía. Pero tan poco tiempo. Va a alcanzar. Nos va a alcanzar. ¿Eh? Que yo no la voy a dejar parada en esta. No, 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 no. Yo quiero salir en la foto con todos los gauri y Amanda. Ponce. Por gracia. Te vamos a hablar. Discúlpame, pero estoy esperando un paciente. Sé lo de mi madre. Lo de tu madre. Sí. Sé que tenía un romance con Alejandro Guerrico. Que mi padre la descubrió. Y que la mató. No sé quién te contó esa pavada, pero... Tu madre murió de un virus, Horacio. Mentira. Mentira. Está mintiendo. Está sin cubrir. Como perro fiel que sos. O vos también la mataste. ¿Eh? Eso es lo que hacen con las mujeres. ¿Eh? Cuando se cansan de ellas, las hacen desaparecer. ¿Eh? Como perra. A la madre de la nena no la mataste, pero ya está con el pueblo. ¿Cuál de ustedes no es el loco de nena? ¡Aflá, carajo! Conoció. No sé quién te metió esas ideas en la cabeza. Pero te juro que ni Manuel ni yo tuvimos nada que ver con la muerte de tu madre. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para que mi madre pague su infidelidad? ¿O para que mi padre siga con Amanda? María Julia murió de un virus, Horacio. Eso espero. Eso espero. Si vos tenés algo que ver con la muerte de mi madre, te vas a arrepentir. Te lo juro. Vos te arrepentiste de haberte casado conmigo. Ese silencio es un sí, ¿no? Bueno, por lo menos sos sincera. Me acordé de esta historia nuestra, tan hermosa, tan terrible. El carajo. Dios, dame fuerza. Sigo No, no, no No, por favor Por favor, padre, por favor No, no puedo No puedo No puedo No puedo Ahora sí Ahora sí puedo Ahora sí, padre No, Clara No podemos ¿Y, Tete? ¿Sabés algo? Pero mirá que sos ansioso Te dije que yo te avisaba Si averiguaba algo Tete, no puedo más Quiero saber si le pasó algo Si me necesita, por favor Bueno, hablé con las telefonistas de la zona Pero nadie la vio Me oyó a hablar de ella Parece que se le hubiera tragado la tierra Pásame, pásame ¿Número? Tete, soy la nena ¿Me pasas con vecina? ¿Qué pasa, Tete? ¿Tete? Es ella, Tete, es la nena Pásame, pásame Hola ¿Estás ahí? No llores más, mi amor Te quiero No necesitas a nadie más Yo te voy a cuidar como siempre Nunca me quisieron Yo fui una carga para ellos Un estorbo Tu padre te amaba A mí me consta ¿Cómo podía amarme? Por mí Tuvo que renunciar A su amor Yo le quité su libertad Él no me amaba, Marcia Él me soportaba Qué distinto Qué macana te mandaste ahora, Froilán Mirá, te aseguro que no estoy con ánimo para escuchar los problemas de nadie Ni siquiera los tuyos ¿De qué hablas? De Horacio, Manuel ¿Qué? Estuvo en el hospital Y sabe que mataste a María Julia Pero carajo, carajo Vos también ¡Yo no la maté! Pero si vos estabas con ella cuando se murió Me dijiste que fue un virus ¡Basta, Manuel! ¡Sé que la envenenaste! ¿Vos sabías del romance que tenía con María Julia? ¿Lo sabías?